¿Qué pedazo de un botón nos canta, eh? Segunda etapa de nuestro viaje por aquí por Vietnam Nos vamos a Mok Chau Ya nos han dicho que hace frío Porque está todo lleno de plantaciones de té y todo eso O sea, que estará alto Vamos con la ropa de verano Y chaquetas que hemos encontrado por el camino Venga, tal vez me dice que la mía es fea Pero más vale calentito que... Unas palabras para arrancar la segunda etapa Bueno, espero no pasar mucho frío Bueno, os enseñamos algo del camino Yo soy el chachamán Yo soy el superman Yo soy el hombre de la fiesta De Sudamérica Yo soy el canchaquí Yo soy el guaraní Yo soy el hombre de la selva De Sudamérica Bueno, pues aquí estamos Bueno, pues aquí estamos Hemos llegado ya... No, ya habéis visto que hemos llegado a... A la que es caos esta Bueno, en una homestay Ya tenemos toda entera para nosotros Buscando por ahí por internet Se ve que hacían algunas... Algunas rutas en moto desde Hanoi Y venían grupos desde una agencia de viajes Y nos quedamos con el nombre Y hoy hemos llegado hasta aquí Ya estamos solos Estábamos hablando con el chico Con el Google Translator, ¿eh? Con su table Y nada, ya va a señalar Se ha preparado aquí la comida Tenemos tofu para carne No hemos dicho nada, pero... Hay opción vegetariana Y nada, os enseñamos aquí el... Aquí esa carne, ¿eh? ¿Ahora? ¿Veisita? El gatete ahí está lentamente, ¿eh? Sí Qué morro Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh, también? ¡Tengo aquí, Hugo! Mira, 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 mira ¡Oh, eh! ¿No se ve, eh? Las chanclas que me han dejado Mi abuela tenía menos iguales Bueno, aquí yo para la... ¿Qué fashion week? Estamos preparándonos ya del equipo Mira si nos hemos mojado hoy Que hemos dicho Vamos a comprarnos Lo primero que nos den Que nos proteja del agua Porque aquí tenemos las botas Y tal, pero porque las otras Eran todos pies pequeños Y pantalones y chaqueta Ahora ya podemos hacer Ahí kilómetros Que ya no importa mojarnos Ay, mira Para Carmen Que parece una rumana Es que ya más calor no puede llevar Mira la cinta con las botas ¿Eh? ¿Qué es la botas? 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 Come on Come on, come on Yo, soy, yes Gotcha, man Yo, soy, yes Girl, man